A través de la pantalla del cine mexicano, han desfilado una gran cantidad de actrices que por diferentes motivos, no todas pudieron continuar con su carrera artística, tal como sucedió con esta joven que tenía uno de los rostros más bellos durante los años 60, una actriz que cautivó con su presencia, y después de alcanzar la cima del éxito junto a las figuras más importantes, en el mejor momento de su carrera decidió dejarlo todo. Patricia Eugenia Gutiérrez Salinas es el nombre verdadero de la actriz mejor conocida como Patricia Conde, nacida en la Ciudad de México un 29 de mayo de 1945. Como parte de su desarrollo y formación, desde pequeña durante varios años se preparó tomando clases de ballet en la Academia de Nelly Campobello, que pertenecía al Instituto Nacional de Bellas Artes. Después de cursar sus estudios de primaria y secundaria, al terminar la carrera de diseño de interiores, por cosas del destino llegó a la Academia de Bellas Artes que en ese tiempo era dirigida por Salvador Novo, donde la carrera principal era actuación con la cual quedó fascinada. A partir de ese momento comenzó a documentarse sobre el tema y más tarde, se inscribió en la Academia de la Asociación Nacional de Actores que estaba a cargo de Andrés Soler, donde tuvo grandes maestros como Javier Rojas. En un inicio estos estudios eran sólo un complemento para su educación, pues aunque desde pequeña siempre mostró interés por el arte, en realidad Patricia no tenía pensado dedicarse a la actuación, sin embargo, el destino le tenía preparado algo más. A finales de 1960, el reconocido director de cine Ismael Rodríguez buscaba a un adolescente para que interpretara a Jacinta Cárdenas en la nueva película que estaba preparando. Se trataba de Los Hermanos del Hierro, una trama que cuenta la historia de los hermanos Reinaldo y Martín del Hierro, quienes fueron testigos del cobarde asesinato de su padre a manos de Pascual Velasco, y a medida que van creciendo son envenenados por el deseo de venganza de su madre. En ella, la joven tendría la oportunidad de compartir créditos junto a grandes figuras como Antonio Aguilar, Columba Domínguez, Julio Alemán, Ignacio López Tarso y Emilio el Indio Fernández, entre otros. Para ello, se convocó a un casting al que acudió Patricia y tuvo tan buena suerte, que fue seleccionada de entre un grupo de más de 50 participantes, entre las que se encontraban algunas actrices profesionales. Antes de comenzar su participación en la película que marcaría su debut cinematográfico, se pensó en un nombre comercial para ella, el cinefotógrafo Rosalío Solano, fue quien sugirió el cambio de su nombre por el de Patricia Conde, con el que sería conocida a partir de ese momento. Para complementar la información y como dato curioso, en un inicio Ismael Rodríguez no tenía contemplado a Julio Alemán para interpretar a Martín del Hierro, papel que ya tenía comprometido con el rejoneador Gastón Santos quien finalmente rechazó participar. Tras su negativa, el director convocó a un nuevo concurso entre destacados actores jóvenes, evitando nuevamente a Julio Alemán, hasta que finalmente su perseverancia y buen desempeño lograron convencerlo. Además, esta película también marcó el debut cinematográfico del comediante Eleazar García conocido como Chelelo. A partir de ese momento comenzó su popularidad, misma que se fue incrementando con el paso del tiempo, un éxito basado en la calidad de su trabajo hecho con gran esmero y dedicación, aunque también debemos mencionar que además de su talento, le fueron de gran ayuda su belleza, su sonrisa y el singular coqueteo de sus ojos. Una vez que se dio a conocer, siguieron películas como Canción de Juventud, El Cielo y la Tierra y Cielo Rojo de 1962. Además de una joven de 16 años, Joel Mujeriego, en la vieja California, Paloma Herida, Los Bravos de California y Dile que la Quiero de 1963. Otras cintas que marcaron su carrera y por las que aún se le recuerda son La Edad de la Violencia, La Sonrisa de los Pobres, Museo del Horror, Los Novios de Mis Hijas, Canción del Alma y La Juventud se impone de 1964, siendo su año más productivo con seis películas. En 1965 solo apareció en Los Hijos que yo soñé y en 1966, tras su participación en la película, El Pícaro decide alejarse de la actuación. Patricia Conde no solo fue admirada por los hombres sino también por las mujeres, quienes en su mayoría copiaban el estilo de su peinado y maquillaje buscando parecerse a ella. Durante su corta pero fructífera carrera dentro del cine mexicano, participó en 18 películas donde interpretó diversos personajes destacando principalmente en roles juveniles al lado de las actrices, galanes y cantantes como Libertad Lamarque, Columba Domínguez, Angélica María, Joaquín Cordero, Julio Alemán, Rodolfo de Anda, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa. Una de las cintas por la que más se le recuerda fue Dile que la Quiero filmada en 1963, con la que alcanzó mayor reconocimiento haciendo el papel de Susana al lado de César Costa. En su momento, la trama causó gran polémica por tratarse de una historia con altos niveles de tragedia, en la que César, un joven noble y enamorado decide correr como piloto la gran carrera azteca con el fin de pagar la deuda de su hermano, pero lamentablemente durante la competencia pierde la vida. Para su beneplácito, Patricia Condé no se encasilló realizando solamente personajes dentro de la comedia romántica, pues durante su breve carrera también se enfrentó a los desafíos del drama, la acción y hasta el suspenso. Después del gran éxito obtenido junto a César Costa, Patricia siguió su carrera participando en otras cintas hasta que en 1964, tras un noviazgo de dos años se casó con el actor Rodolfo de Anda, a quien conoció en 1962 durante la filmación de la película Cielo Rojo. En 1966, después de tan solo cinco años de carrera, decidió alejarse de la actuación y aunque nunca se dieron a conocer los verdaderos motivos de su retiro, hay quienes aseguran que lo hizo por amor, ya que prefirió dedicarse de tiempo completo a su familia. Su matrimonio duró 14 años, tiempo en el que tuvieron dos hijos, Patricia y Rodolfo. Después de divorciarse de Rodolfo de Anda, colaboró en algunos programas de televisión donde tuvo como compañeros a Joaquín López Dóriga y Enrique Strauss, posteriormente tras permanecer varios años alejada del cine, en el año 2011 regresó para participar en la película La otra familia, dos años antes. Se había integrado como actriz de telenovelas participando en proyectos como Catalina y Sebastián, Mi Pecado, Amores Verdaderos y Lo que la Vida Me Robó, entre otras. Además de algunas intervenciones en series de televisión como La Rosa de Guadalupe y Ai Wei, una serie producida por su hijo Rodolfo de Anda en el año 2018, siendo hasta el momento su trabajo más reciente como actriz. En la actualidad Patricia Conde tiene 77 años de edad y aunque en los últimos años ha tenido muy poca participación como actriz aún se mantiene vigente dentro del medio artístico, ya que hasta la fecha sigue teniendo algunas apariciones esporádicas en diferentes programas de televisión. Patricia Conde a muy temprana edad decidió retirarse de la actuación, dejando gratos recuerdos en la memoria del público que disfrutó de su belleza y talento, tiempo en el que se consolidó como una gran figura juvenil del cine mexicano de los años 60. Sin embargo, nos queda la satisfacción de saber que a pesar de que han pasado muchos años sin contar con su encantadora presencia, la seguimos recordando con la misma admiración y el cariño de siempre. Gracias por ver el video.